Hablaremos de John Franklin, un navegante, un navegante que tuvo muchas dificultades. Era hijo de un comerciante rico, había nacido en Spilsby en 1786 y desde muy joven deseaba convertirse en marino, pese a que su padre estaba empeñado en que fuese sacerdote. No hay lo mismo, ¿no es cierto? A los 14 años entró en la Marina Real, participó en la batalla de Copenhagen a bordo de un barco llamado Polifemus, después recorrió las costas australianas bajo el mando de su tío, Matthew Flinders, en un barco que se llamaba Investigator. Y en 1805 era ya oficial de señales de El Velerofonte en la batalla de Trafalgar. Y también participó, 10 años después, de la batalla contra los americanos, que es la batalla de Nueva Orleans, batalla en la que a mí me parece participó nada menos que el pirata Jean Laffey. Claro, justamente, que estaba colaborando con las fuerzas revolucionarias. En 1817, el almirantazgo inglés estipuló un premio de 5.000 libras para el primer barco que superara los 110 grados de longitud oeste, navegando, eso sí, al norte del círculo polar. Ah, el objetivo era encontrar un paso noroeste que comunicara el Atlántico con el Pacífico para utilizarlo como ruta de comercio. Ese paso es el Estrecho de Bering, como sabemos ahora que somos vivos. Sí, y abajo tenemos Magallanes, así que hay que hacerse un largo trecho para conseguir otro lugar. Sí, sí, América está mal hecha, evidentemente. Sí, evidentemente. En 1818, William Parry llegó a los 110 grados y pareció que era posible encontrar ese paso, ¿no? Ese mismo año, Franklin recibió su primer destino como comandante de un navío y a bordo del Trent fue el encargado de cartografiar el océano polar entre Groenlandia y las islas Spitzbergen. ¿Cartografiar eso? ¡Ah! Es una basura, ni calcao se puede hacer. No, no, no. ¿Qué vio las islas de porquería que hay ahí arriba del Canadá? Parecen hechas por un tipo con Parkinson. Sí. Hay fiordos ahí, como en Noruega. Hay que fiordos. Claro, sí, la bahía de Hudson, claro, todo fenómeno, pero después viene la bahía de Paffen. Pero da lo mismo. Un montón de... Y no, da lo mismo, porque además, todo esto está cubierto de hielo, usted no sabe dónde empieza el mar. Y donde la gente hace seguro. Es un lugar, el peor de todo, para cartografiar. Para cartografiar. ¿Para otras cosas? Sí, claro, también. También, sí. Bueno, este... Al año siguiente, el almirantazgo lo envió por tierra, desde la bahía de Hudson, también para cartografiar la zona. Bueno, estuvo ahí unos años recorriendo el noroeste del Canadá. Iba a buscar provisiones en los fuertes que había cerca de la bahía de Hudson. Y luego, ya solo con 20 hombres, siguió el río Coppermine. Y finalmente continuó hacia el norte, hacia el océano ártico. Y llegó a los 140 grados oeste. El regreso fue dramático. La expedición fue mal planificada desde un principio. Incluso aquí lo sospechaba. El hambre y el mal tiempo estuvieron a punto de acabar con todos sus miembros. Al final, después de recorrer 5.000 millas con alimentación en base a líquenes, carne en descomposición, ¿qué tal? La poca caza que consiguen, llegaron solo nueve a la bahía de Hudson. Al menos dos de los miembros de la expedición fueron asesinados por sus compañeros. Los hombres terminaron masticando el cuero de sus zapatos, se sospechó de casos de canibalismo. En Inglaterra, porque parece que algunos zapatos estaban hechos de piel de hombre, que se sacarrancaba a barto. En Inglaterra, Franklin es recibido como un héroe. Y la prensa le empezó a llamar el hombre que se comió sus botas. En 1823 se casó con Eleanor Porden. Y en 1825 se volvió a embarcar para el Ártico. A pesar de que su mujer estaba en el lecho de muerte víctima de la tuberculosis. Pero a él que le importaba. La nueva expedición fue un éxito, gracias a lo aprendido en la anterior. Hay que decir, a comer botas. Hay que llevar dos pasajeros de luz, por ejemplo. Esta vez sus hombres no pasaron hambre. Entre 1825 y 1827 realizaron el trabajo cartográfico de gran parte de la costa ártica y plantaron la bandera británica en la desembocadura del río Mackenzie. Un mal lugar para plantar una bandera. Casi seguro se la llevan. Hubiera sido mejor en la orilla. Sí, señor. En su estupidez, si no harán, se hicieron un pozo de petróleo allí, ¿no? Pero bueno. A su regreso es nombrado caballero por el rey Jorge IV. Y se volvió a casar porque no tuvo más remedio que morirse su anterior esposa. Esto fue en 1828 con Jane Graham. Entre 1836 y 1842 fue gobernador de la tierra de Van Diemen, Tasmania. Allá, en el otro lado del mundo. Que funciona, como usted sabe, como una colonia penal. En ella realizó una gran labor a favor de los presos y los aborígenes. Fue fundador junto a su esposa de varias instituciones culturales hasta que fue destituido precisamente por haber realizado esa tarea. Sir John Franklin tenía 59 años cuando fue nombrado comandante del que iba a ser el asalto final a la unión de los océanos en el paso del noroeste. Y armaron una expedición con los buques Erebus y Terror, la mejor preparada hasta el momento para afrontar el Ártico. Tienen pertrechos para pasar varios inviernos en el hielo, toneladas de carne, verduras, sopas y otros alimentos enlatados que en aquel momento son el último avance en tecnología culinaria. Además, eran también una garantía contra el hambre y el escorbuto, el beriberi. Bueno, tras una breve escala, no sé dónde, llegaron ahí en la costa oeste de Groenlandia. Allí apareció un barco de suministros, le llenó las bodegas y encararon nomás para la bahía de Buffen al norte. Y en agosto de 1845 se encontraron con dos balleneros, el príncipe de Gales y el Enterprise, que fueron los últimos en contactar con la expedición. Esto en la entrada del estrecho de Lancaster, en la puerta del paso del noroeste. Nadie los volvió a ver nunca más. En 1847, el gobierno británico ofreció una recompensa de 20.000 libras por cualquier noticia sobre el paradero de Franklin. Y hasta 1850, nadie supo nada, ahí encontraron restos del invierno pasado por la expedición en las islas de Devon y Beechley, incluidas las tumbas de tres madrineros. En 1854, los esquimales le relataron al explorador escocés John Rae, que trabajaba para la compañía, la bahía de Hudson, que seis años antes habían visto unos 40 hombres blancos arrastrando botes en el hielo para el lado del noroeste. Los esquimales entregaron a Rae objetos de la expedición, le relataron escenas de canibalismo, que generaron un gran escándalo cuando fueron publicadas en Inglaterra. La esposa de Franklin no pudo creer esto. Mi marido no se anduvo comiendo a nadie, ni tampoco se lo comieron a él. En 1857 pagó los gastos la viuda de la expedición de Francis McClintock, que fue a buscar los restos, y los encontró en 1859. Las tripulaciones del Erebus y del Terror diseminados en la isla del Rey Guillermo. Y una nota fechada en 1848 que confirma la muerte de Franklin el año anterior. O sea que está inquietado. Lo que ve y lo que le cuentan los esquimales confirmaron los horrores narrados anteriormente por el escocés John Rae. Al parecer los barcos quedaron atrapados en el hielo por un error en las cartografías. ¿De quién? De Franklin, señor. Ahí está. Se cansó después de hacer la costa. Y a lo largo de los años diferentes expediciones siguieron encontrando restos de los hombres de Franklin hasta en 2004 que anduvieron buscando. Se cree que alguno de los 129 miembros del espacio pudo haber sobrevivido entre los esquimales, pero finalmente se murieron. Bueno, como es sobre. Sucede. Y parece que sí hubo casos de canibalismo, etcétera. Pero hubo un descubrimiento más extraordinario. Allá por 1986, un equipo de la Universidad de Alberta, ¿cómo le va, señora? Sí, muy bien, aquí en Canadá. Finalmente, analizó los restos de varios esqueletos de la expedición encontrados en la isla del Rey Guillermo. Y para su sorpresa encontró niveles extremadamente altos de plomo, tanto en los huesos como en algunos cadáveres que se habían conservado en perfecto estado durante más de 100 años. Y llegaron a la conclusión de que la intoxicación por plomo había sido, junto al escorbuto y el hambre, el factor esencial de la catástrofe. ¿El plomo de dónde provenía? De las latas, de conservas, las soldaduras, las hacían de plomo. De plomo, infelices. Y habían sido consideradas como una garantía del éxito de la misión. ¡No! Finalmente, después, un señor Amundsen navegó completamente el paso del noroeste para descubrir que aquel paso no servía para nada, que no tenía realmente ningún valor comercial, por las razones que no viene al caso detallada. En el caso del plomo, desde muy temprano se supo, no quizá en aquel tiempo donde recién salía la lata, desde muy temprano se supo que el plomo hacía daño. ¿Y con las pinturas, por ejemplo? Con las pinturas, principalmente con los aditivos que se utilizaban para mejorar el rendimiento de los motores. Allá en la década del 20 y el 30, había unos aditivos que se echaban a los motores y descubrieron que eran terriblemente contaminantes. En la fábrica de esos aditivos morían como moscas. Hemos contado este episodio con nombre y apellido. El dueño de esas... Ya contaremos alguna vez. Lo que quiero decir es que se fabricaron esos aditivos durante más de 20 o 30 años, aún sabiendo el daño que producían. Ese es el plomo. El plomo, y yo siempre le digo a Barton, no me acuerdo qué, pero siempre se lo digo. Yo también me acuerdo. Es un plomo. Hemos ido al discotecario, lo encontramos jugando con soldaditos de plomo, y me dijo, pregúntele a Dorio a ver qué opina de esta historia. Y yo, ¿qué puedo opinar, Alejandro? Porque justamente Amundsen es un señor tan insistente que al no encontrar nada en el norte fue para el sur, ¿no? Sí. Y se consagró. Creo que tiene uno cuando visita los dos polos que ya se queda sin nada. Sin nada. El tipo dijo, claro, no voy a andar paveando por el Ecuador. Un tipo que estuvo en el polo ya... Ya está, ya está. ¿Qué le queda? El otro. Sí. Bueno, estuvo en los dos polos. ¿Qué hago ahora? Ya le estoy capto de ganarle a los ingleses, decía el tipo. ¿Sabe? No sé si lo he contado aquí, pero hace unos días estuve hablando con el general Jorge Leal, un benemérito soldado argentino que estuvo en el polo sur. Pensaba justamente en esta cuestión de los marinos, sobre todo los marinos británicos, que han hecho tanta tradición en el mar, que incluso han generado esta tradición de los barcos fantasmas y que desaparecen. Y pensaba justamente en el bueno de John Franklin, que seguramente inició su carrera, igual que nos cuenta Jonathan Swift, acerca de Lemuel Gulliver, ese viajero maravilloso, el capitán Lemuel Gulliver, que la idea de un marino justamente tiene que ver con esta especie de ansia de descubrimiento, ansia de continuar el camino siempre más adelante, plus ultra, es la expresión que utilizan algunos marinos ahí, recordando justamente algún avión hispano, hispano, nada más. Y pensaba que el problema se da justamente cuando, aparte de esta vocación de navegar, está la vocación de poseer. Porque, ¿de qué se lo puede acusar al bueno de John Franklin? Canibalismo, que sean los británicos quienes lo acusan de eso, cuando los británicos mismos, en nombre de la Union Jack, han cometido canibalismo con tantas naciones. Me parece injusto culpar a uno solo de lo que ha hecho toda una civilización. Digamos que, esas personas por lo menos, sabían que iban a la muerte, pero seguramente no al olvido. Y olvido es el tango que nos ha dado el discotecario en la antigua versión de El Inolvidable Charlo.